Descubre todo lo que el aceite de pepita de uva puede hacer por tu piel y tu cabello. En este vídeo te detallamos todas las aplicaciones y propiedades de un ingrediente cargado de propiedades. ¿Te animas a incluirlo en tus elaboraciones? Este aceite se obtiene por la expresión de la semilla de la uva. Destaca por su alto contenido en ácidos grasos y es rico en vitamina E. Un aceite muy completo que podrás usar para cuidar la piel y el cabello. El aceite de pepita de uva actúa como un gran reparador y regenerador celular. Por eso es ideal para elaborar cosméticos para pieles agredidas o dañadas. A esto hay que sumar su poder de hidratación que ayuda a combatir la sequedad. Los ácidos grasos que contiene nutren la piel en profundidad y ayudan a que se regenere. Con él podrás elaborar productos hidratantes para conseguir una piel suave y tersa. A estas propiedades hay que añadir su acción antioxidante. De ahí que se utilice la formulación de cosméticos anti-edad. Además hay que tener en cuenta que mejora la elasticidad de la piel y la circulación. Un aliado para formular productos anticelulíticos y contra las estrías. Además su alto poder de penetración lo convierte en un vehículo ideal para otros principios activos. Es perfecto para usar como base a la hora de hacer aceites corporales. Conseguirás que los activos que añadas a tus aceites penetren mejor en la piel. Como ves se trata de un producto al que sacarle mucho partido. Te servirá para preparar cremas, aceites de masaje y por supuesto jabones. También es un ingrediente estupendo para hacer mascarillas capilares o champús. Consíguelo ahora e incluyelo en tus elaboraciones. En el blog www.hacercremas.es encontrarás recetas que incluyen ese aceite entre sus ingredientes. Échales un vistazo y pon en práctica lo que más te guste. Si lo tuyo son los jabones, pásate por el blog www.hacerjabones.es y descubrirás tutoriales paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!